Buenas tardes a todos. Qué gusto encontrarnos por este medio. Sean bienvenidos todos ustedes a esta conferencia de este sexto ciclo de conferencias virtuales divulgación del conocimiento del departamento de atención a la salud. A nombre de nuestra querida jefa del departamento la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y de las seis jefes de área les doy la más cordial bienvenida. Para disfrutar de esta conferencia de este ciclo nos acompaña una profesional experta en el área de la salud laboral. Actualmente es la coordinadora de la maestría en salud de los trabajadores. Me refiero a la doctora Mireia Zamora Macorra que nos hablará sobre la exposición a la precariedad en la antes de iniciar con la actividad indicaré cuál es la dinámica con la que trabajará la cual consta en que nuestra ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación se hará una sesión de preguntas, una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Bueno, ahora sí, una vez dadas las indicaciones, para mí será un súper gusto poder presentar a nuestra invitada del día de hoy de quien leeré su currículum. Me refiero a la doctora Mireia Zamora Macorra, quien ella nos hablará sobre el tema exposición a la precariedad en la trayectoria laboral y sus efectos en la salud mental. La doctora Zamora, prácticamente licenciada en psicología por la UNAM, la facultad de estudio superior de Zaragoza, cuenta con la maestría en ciencias en salud de los trabajadores, por supuesto, en nuestra universidad, y cuenta con el doctorado en ciencias en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Dentro de los reconocimientos que tiene, actualmente es profesora y coordinadora de la maestría en ciencias en salud de los trabajadores de la misma Juan Xochimilco, es integrante de la mesa directiva de la red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo que impacta desde el año dos mil dieciséis, así como docente a nivel licenciatura y posgrado en salud mental, estadística y epidemiología. Es autora de diversos artículos de investigación centrados en salud mental, estadística y epidemiología. Está adscrita a la línea de investigación, trabajo y salud en esta en esta línea de determinantes y consecuencias con el proyecto específico denominado reconstrucción de la trayectoria laboral y su asociación con el estado de salud físico y cognitivo del adulto mayor en la Ciudad de México que continúan trabajando. Así como se ha desarrollado en diversas vertientes de salud en el ámbito psicológico ocupacional, candidata al Sistema Nacional de Investigadores de México. Entonces, para nosotros siempre es un gusto tener a profesores de nuestra casa abierta al tiempo, sobre todo que tengan esta disposición de compartir sus conocimientos. Entonces, doctora Mireya, bienvenida a esta conferencia y pues le cedo los micrófonos para que pueda compartir nuestros conocimientos. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir información que he venido trabajando junto con otros compañeros sobre la reconstrucción laboral y la exposición a precariedad laboral de trabajadores. Lo que les voy a presentar es un conjunto de información recopilada, investigaciones que nos hablan en general de cómo impacta tener un trabajo precario sobre la salud, particularmente sobre la salud mental. Sabemos que tener un trabajo precario es malo, pero bueno, qué tan malo es y qué particularmente el trabajo precario nos afecta. Entonces, les voy a compartir mi presentación. voy a hablar en general de estadísticas, ¿no? Que nos gusta a los que estudiamos epidemiología hablar de estadísticas porque nos dan un contexto de cómo están las cosas. La precariedad laboral se asocia o en algunos lados se lee como la informalidad. Precariedad es en general tener un trabajo con características pobres o deficientes. En México, según los últimos datos de la INOE, pues la Impuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, nos dice que creció la precariedad laboral de enero, del año 20 al 21. Si observamos esta gráfica que está disponible en los resultados de la INOE, observamos la barra más oscura es lo que había en el año 20, que era el 55% de la población, 55.7% de la población económicamente activa, pertenecía a la informalidad, no lo que nos habla de la dimensión que tiene el trabajo informal en nuestro país, y creció a 56.5 para el año 21. En un año creció un 1%. Si observamos por sexo, los hombres pasaron de 56, 55 y las mujeres de 55.2 a 56.4. Y esto es una tendencia creciente. El 56% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad en el 2021 y el porcentaje es ligeramente más alto en las mujeres. Nosotros observamos, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, hay diferencia entre la informalidad, o bueno, en general en el trabajo de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres y las mujeres estudiamos la educación básica en el mismo nivel y la educación superior también, muy parecidos. Nos graduamos en la misma proporción, pero a la hora de integrarse al mercado laboral, los hombres se integran con mucha más frecuencia, las mujeres se quedan a hacer, realizar actividades de cuidado, y entonces las mujeres realizan un trabajo no remunerado con mucha frecuencia. Esto es, bueno, espero que se vea, pero en general lo que quiero mostrar es la tendencia. Les quiero que vean esta paginita que es muy interesante de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se llama Data Finder, ustedes lo pueden buscar así, y les muestra cómo están tendencias de lo laboral en el mundo o lo pueden filtrar por país. Entonces, lo que está aquí arriba es cómo están las tendencias que llaman, ocupa, trabajo propio, trabajo propio, bueno, el trabajo por cuenta propia, perdón, trabajo por cuenta propia, así lo denominan, y lo que observamos aquí, lo voy a hacer más grande, si me lo permiten, esta mesión empieza en 1991, y si observamos, al 2021, pues ha crecido un montón el trabajo por cuenta propia, en todo el mundo, ¿no? Disminuyó un poco en el 2020, seguramente derivado de la pandemia, pero sigue su tendencia creciente, esto es en el mundo, y las cosas no son diferentes en México, ¿no? Aquí observamos cómo en 1991 empieza el registro, cómo va aumentando hasta que tenemos su pico más alto en el 2021 igual, y hay una disminución notable en el 2020, que seguramente también se debe a la pandemia. Si comparamos estas gráficas, México está a la tendencia del trabajo informal, ¿no? No es que en México estemos particularmente mal, estamos mal en varios países, pero en la región de Latinoamérica, es de los lugares donde el trabajo informal es el que sustenta particularmente la economía de los hogares, y si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, pues por ejemplo europeos, pues la tendencia de nosotros es mucho más alta, pero si nos comparamos con otros países de América Latina, estamos muy a la par. Ahora que México no ha crecido tanto como en el mundo, si comparamos las gráficas, porque también se puede hacer en el programa, se observa que México tiene una tendencia creciente, pero es mucho más creciente en todo el mundo. Bueno, esta economía informal es particularmente ruda con los jóvenes, ¿no? Porque son los que se incorporan al mercado laboral, que no tiene las mejores condiciones que ofrecerles. Entonces, por ejemplo, uno busca precariedad laboral en México y las primeras notas que aparecen son de la precariedad laboral en los jóvenes. Entonces, según una publicación del economista de hace dos semanas, los jóvenes se integran con dificultad al mercado formal, y del total de los que se integran al mercado laboral, solo 10% encontrarán la posibilidad de incorporarse al mercado formal. La precariedad laboral ha generado, derivado del crecimiento económico, particularmente de las grandes industrias que no han sido muy favorecedoras en sus políticas, con los trabajadores en general. Esto es esta tendencia de la precariedad laboral, que observa particularmente en México, cuando se integra el modelo económico del neoliberalismo en el país, que es más o menos en el sexenio del 90, 94, más o menos, empieza un modelo económico neoliberal que le da entrada a varias empresas internacionales, con el objetivo de que entre capital extranjero, y estas empresas ponen sus sedes aquí en el país y empiezan a ofrecer trabajos que son muy mal pagados, y empieza un fenómeno de precariedad laboral notable, donde se da una paradoja, porque antes se creía la precariedad laboral, particularmente en los empleos informales, o sea, no tienen un contrato. Pero lo que observamos cuando se integran estas industrias es que los trabajadores sí tienen contrato, están dados de alta ante el seguro social, o sea, tienen seguridad social, pero tienen trabajos muy malos, o son trabajos flexibles. ¿A qué me refiero con trabajos flexibles? Pues trabajos donde realizan muchas actividades, o donde se les obliga a, y lo vemos mucho ahorita, a donde un trabajador realiza actividades diversas, donde el trabajador debe ser multifuncional, y los salarios son muy bajos, o empiezan a tener salarios bases con comisiones, lo que los obliga a tener que trabajar más y más tiempo. Entonces, para la mayoría de la población, este modelo neoliberal ha permeado condiciones negativas o adversas del trabajo. Dar la apertura al mercado abierto, donde se supone que iba a haber una libre competencia, pues no fue lo que esperaban, porque incrementó la riqueza, pero no de los trabajadores, sino de los empresarios. algunos autores dicen que la sociedad actual se convirtió en una sociedad laboral que tiene la necesidad de trabajar, a una sociedad que tiene el deseo de trabajar. El trabajo, como nosotros sabemos, nos da pertenencia, un sentido de identidad, y no solo nos da lo económico. Creo que en el país, en el mundo, el trabajo tiene estas dos funciones. Nosotros tenemos la necesidad de trabajar, pero también deseamos trabajar, porque tenemos una realización profesional, porque tenemos un grupo donde socializamos, donde pertenecemos, donde se nos reconoce. Pero también, el trabajo, por supuesto, que cumple la función de la reproducción social y económica. Este círculo de consumo y producción que se da, donde los trabajadores producen, ganan dinero para consumir, y que a su mismo tiempo se vuelva a producir. Este círculo de consumo se da gracias al trabajo. Entonces, el empleado no solo tiene un papel económico, también brinda autorrealización, proporciona prestigio, estatus social, y una fuente de identidad personal. En psicología, se conocen algunos puntos de inflexión en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, uno es el matrimonio, hay un punto de inflexión en la vida, y otro muy importante es la jubilación, y esto sucede porque las personas pierden o dejan de pertenecer a un grupo laboral. Los hombres, particularmente, dejan de tener el grupo de amigos que tenían, y entonces, tienen que cambiar todo el estatus que tenían, o se modifica, y eso genera estrés, ¿no? Es un punto de inflexión en la vida. Entonces, si el empleado cumple estas funciones, si no es fuente de prestigio, estatus social, reconocimiento, puede producir una disminución en la satisfacción laboral, o bien provocar mayor nivel de malestar. Hay varias investigaciones que vamos a ir viendo, es que cuando el trabajo se vuelve un medio adverso, cuando el trabajo, en lugar de mantener un nivel de autorrealización, donde nos permite generar conocimientos, se vuelve un espacio que se genera constantemente estrés, que es una fuente de ansiedad, que es una fuente de constantes exigencias laborales, empieza a generar daños a la salud. Bueno, entonces, después de todo esto, ¿cómo se define qué es el trabajo precario? La verdad es que no existe una definición única de lo que es el trabajo precario. La definición puede tener que relacionarse a un contexto político, incluso a una postura intelectual, depende entonces de los contextos sociopolíticos y económicos de cada región. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, dice que para que haya un trabajo precario, se refiere a, debe haber condiciones adversas de trabajo. Y esto es, pues, muy amplio. ¿Qué son las condiciones adversas de trabajo? Pues, una persona con un trabajo muy formal, ¿no? Por ejemplo, un empleado de un lugar de gobierno, de un municipio, de una alcaldía, tiene un trabajo completamente formal, pero pues un trabajo con horarios muy extendidos, que tiene inestabilidad de trabajo, que lo pueden estar cambiando de área, eso se puede convertir en un trabajo precario. Entonces, el trabajo precario, lo que se ha observado, es que puede presentarse en contextos formales de trabajo e informales, y básicamente la formalidad de la informalidad se refiere a que tengas o no los derechos laborales, como un contrato, seguridad social, acceso a servicios de salud. Entonces, ¿qué cosas constituyen lo que conocemos como trabajo precario? Pues que haya un bajo salario, que haya un trabajo temporal, ¿no? Por ejemplo, hay lugares de trabajo que no tienen, que tienen un salario base, ¿no? Los meseros, por ejemplo, en algunos restaurantes, estándados de alta en el seguro social, pero tienen un salario bajísimo, y todo lo demás se completa con las propinas. El trabajo temporal. Por ejemplo, en muchos académicos, sobre todo recién egresados, que encuentran contratos en las universidades, tienen trabajos temporales, solo duran un trimestre. Es un trabajo inseguro y aumenta la exposición a riesgos. Todos los trabajadores de la construcción, por ejemplo, algunos que son, que trabajan en grandes constructoras, tienen algún contrato, pero varios no, y los trabajos precarios son los que tienen mayor exposición a riesgos de trabajo. Otros que tienen derechos o beneficios limitados, por ejemplo, en algunas empresas grandes, lo que hacen es contratar a los empleados con el salario, o sea, aunque les paguen, no sé, 20 mil pesos, los dan de alta en seguro social con 3 mil, ¿no? Y esto, pues las personas dicen, bueno, está bien, así no me quitan más impuestos, pero esto a la larga que produce, pues que las personas solo tienen 3 mil pesos registrados ante el seguro social, y cuando se pensionen, su pensión, o la FORE, o lo, ya no tenemos pensión, pero la FORE, o el ingreso que tengan, son derivados de 3 mil pesos, no de los 20 mil que tenían. Eso es un trabajo precario. También que tienen vulnerabilidad o inestabilidad. Trabajos que puedes tenerlo y luego dejarlo, ¿no? Los, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los albañiles, pues tienen trabajos que duran un poco, duran lo de la construcción y luego dejan de tener trabajo. No tienen protección social, no tienen ninguna seguridad, si se enferman, si se accidentan, no hay ninguna institución de salud que los atienda. El desempoderamiento, que es otra herramienta, por ejemplo, que nos permite a los trabajadores, pues organizarnos, luchar por nuestros derechos laborales, el pertenecer a un sindicato que en teoría te protege, también, más bien no pertenecer, es una característica que puede estar formando lo que es un trabajo precario. La falta de capacitación laboral, que es una característica que tienen los trabajos donde contratan a las personas, no las capacitan y las ponen a trabajar, por ejemplo, un obrero que entra a una empresa que gana muy poco y no lo capacitan y se lo ponen a trabajar en una máquina, por ejemplo, tiene muchas posibilidades de accidentarse. Eso, por ejemplo, también constituye lo que es un trabajo precario y en general, tener condiciones como tensión física excesiva, bajo control del trabajo, estar con mucha exposición a la contaminación, aumentan estas posibilidades de tener un trabajo precario. Bueno, pues, como no tenemos una definición, el trabajo precario se puede constituir por muchas cosas, existen como características que nosotros podemos identificar de lo que es un trabajo precario, ¿no? Una de ellas es que no hay continuidad, hay interrupciones en, por ejemplo, los contratos. El contrato inicia hoy, termina en tres meses, hay que esperar un mes para que vuelva a salir y termina en tres meses y eso es muy frecuente, por ejemplo, con los profesionales que tienen contratos temporales o aquellos que trabajan con licitaciones y que tienen, que solo, por ejemplo, trabajan por honorarios, son trabajos precarios, no son trabajos estables. Otro es que son vulnerables, las personas que están ahí están en una situación de vulnerabilidad. Incapacidad para decidir sobre el tipo de actividad. En la parte del estudio de la psicología del trabajo, hay algo que es el control del trabajo y la posibilidad de tener un, de regular las actividades, ¿no? De decir, ahorita paro y ahorita tengo una actividad más intensa. Eso no se tienen los trabajos precarios, ¿no? Uno tiene que trabajar al ritmo de, de, de alguien más, lo decide alguien más. Y ese resulta un factor de tres, de tres, perdón. Otra es que no hay protección. Los trabajos precarios no tienen protección social y el ingreso es bajo, ¿no? Es un salario bajo. Entonces, en general, un trabajo precario caracteriza por la donación del empleo, la presencia de varios empleadores. Ahorita, afortunadamente, en México se prohibieron los outsourcing, pero los outsourcing era otro, otro, otra empresa que te contrataba y así evitaba darte las prestaciones que la, la empresa grande tenía con sus empleados. Entonces, muchas personas que trabajaban en grandes empresas, pues trabajan en grandes empresas, pero su patrón, el que les pagaba, era un outsourcing y eso disminuía sus ingresos, sus prestaciones, su antigüedad. Entonces, tener varios empleadores también caracteriza los trabajos precarios. Tener una relación de trabajo encubierta o ambigua. Uno no sabe si el contrato está vigente, si me van a despedir en dos semanas. Eso, esa ambigüedad también caracteriza a los centros precarios. La imposibilidad de gozar de protección social, que ya lo mencionamos. Tener un salario bajo, bajo, perdón, y obstáculos considerables, tanto legales como prácticos, para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente. Entonces, hay algunas teorías que dicen ¿cómo se asocia el trabajo precario con los desenlaces de salud? Bueno, a ver, los trabajos precarios son malos y eso no va a referir a la salud, pero ¿cuál es el mecanismo en el que lo hacen? Bueno, existen diferentes modelos teóricos o teorías que analizan esta asociación. Uno de ellos es el modelo de causalidad social de Batley. Tienen cuatro mecanismos. Cuando yo tengo un trabajo precario, que me pagan poco, me voy a exponer a pertenecer a un segmento de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? A la pobreza. Y eso me va a producir ansiedad financiera. Cuando yo estoy con un nivel socioeconómico bajo, limitado, pues no tengo acceso, por ejemplo, si me enfermo, no tengo acceso a un médico, ya digamos general, entonces voy a un médico de, por ejemplo, del CIMI, ¿no? O un médico, en lugar de ir, me lesioné el ojo, que pasa mucho con, por ejemplo, los albañiles, me lesiono el ojo en la construcción y voy con un médico general, con el que cobra más barato y me revisa el ojo, no me da nada. Y no tengo la posibilidad de ir a un oftalmólogo porque cobran mucho más hack. Entonces, eso, al final, este, el trabajo precario se va a asociar de esa manera a desarrollar problemas de salud. El otro es la inactividad social y la falta de participación. Debido a que el trabajo precario me limita en la parte social y no participo totalmente, entonces eso me va a producir, por ejemplo, ansiedad, depresión. Otro es que, en general, mis comportamientos de riesgo están muy asociados a tener un nivel de bajo nivel educativo, un nivel de, con pobreza, y entonces, se puede tener comportamientos que van a afectar a mi salud de manera negativa. Y, en otros, el efecto del desempleo. En general, estar desempleado se asocia a tener mayores enfermedades porque limita mis recursos, particularmente en las personas mayores de edad, que en varias de las investigaciones que les voy a presentar aquí, es el efecto que tienen el trabajo precario en la trayectoria laboral. O sea, haber tenido trabajo precario no ahorita, sino durante toda la vida, y eso cómo afecta a mi salud. Otro, otros autores dicen que el trabajo precario se asocia con la salud debido a la privación material y social. Como gano muy poco, tengo acceso, no tengo acceso, por ejemplo, a tener un lugar limpio, o un lugar con todos los servicios, o, que eso nos pasa mucho, vivimos muy lejos del centro de trabajo porque vivir cerca es muy caro, y entonces, esos trayectos nos exponen accidentes de trabajo, o también impactan mucho a nuestra salud física y mental. Y el otro es, pues, la exposición en turnos laborales peligrosos. Los trabajadores precarios usualmente los contratan para trabajos que no quiere hacer las personas que tendrían, que tendrían las posibilidades de tener un trabajo formal, porque son peligrosos, ¿no? Y entonces, pues, como son peligrosos, no están capacitados, se accidentan con muchísima mayor frecuencia. Y el otro es un modelo de curso de vida que es muy conocido en psicología, que se estudia los momentos relevantes de la vida de un individuo, que implican, por ejemplo, la adquisición de habilidades nuevas, y que tienen una repercusión en el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? Desde esta perspectiva, el desempleo o el empleo precario es un evento vital con consecuencias a largo plazo, como son problemas de salud, marginación y exclusión social. Bueno, terminando con esto, el curso de vida, ¿qué es la trayectoria laboral? Pues la trayectoria laboral es una serie de pasos, cambios o modificaciones que realizan las personas durante su carrera laboral. En teoría, o sea, una persona que sale al mercado laboral tendría que tener este camino de escadoncitos muy bien, muy bonitos, que van de un trabajo mal pagado a un trabajo muy bien remunerado, ¿no? Incluso en esta gráfica, lo que ustedes pueden ver es que la persona hace estos cambios de tener un trabajo formal a un informal, ¿no? Pero al final, ustedes observan una experiencia creciente, ¿no? Voy escalando de manera social. Cuando en realidad lo que pasa es que, por ejemplo, muchos adultos mayores que son trabajadores informales, lo fueron toda su vida. Entonces, esto es una gráfica que no va hacia arriba, sino va hacia abajo, o sea, manera inestable. Sin embargo, la trayectoria, estudiar la trayectoria laboral nos permite saber cómo fueron estas modificaciones de las personas, ¿no? Subieron y a qué edad iniciaron a trabajar, ¿no? Estas son las variables que uno analiza cuando se estudia la trayectoria laboral. ¿A qué edad empezaron a trabajar? Muchos de nuestros abuelos, por ejemplo, pues trabajaron desde niños, no trabajaban ayudando a sus padres en el campo, en algún oficio, pero muchos en las ciudades empezaron a trabajar de manera remunerada muy jóvenes, ¿no? A los 14, 15 años ya tenían un trabajo remunerado. Otra cosa que analizamos es el tipo de sector al que se incorporaron. Fue el sector productivo o fue el sector de servicios, ¿no? Ventas. Son muy diferentes los riesgos que tenemos en la agricultura, por ejemplo, que los riesgos que se tienen en la industria, que de los riesgos que se tienen en ventas, ¿no? Y lo otro es, sí, es que pudieron acceder a la formalidad desde el primer empleo. ¿Por qué? Porque esto les va a dar la posibilidad de tener un ahorro para el retiro. Les permite tener una casa, por ejemplo, cuando tengan el saldo suficiente para el infonavit. Les permite ir construyendo un patrimonio, ir construyendo una estabilidad para ellos y para su familia. En cambio, el trabajo precario, pues como tiene estos desbalances de subida y bajada, pues las personas no tienen estabilidad en estos ingresos. Entonces, exponerse a precariedad en la trayectoria laboral resulta en un conjunto de variables estresoras, de variables que generan enfermedad a lo largo de la vida de las personas y que cuando son adultas mayores ya se acumularon, ¿no? Las personas, por ejemplo, ya tienen alguna enfermedad desarrollada y no tienen la posibilidad de cambiar a trabajo formal con mucha facilidad. Dentro de las investigaciones, lo que más aparece cuando se estudia la exposición al trabajo precario es el estrés como una variable central, ¿no? Es una variable que está muy frecuente. Otro es la depresión. Hay muchos estudios que demuestran cómo se asocia la precariedad laboral a la depresión, el burnout, la ansiedad y algunos otros desórdenes mentales que son los que les voy a ir mostrando. El burnout, se ha observado que en general la falta de estabilidad laboral en la estructura del trabajo aumenta la posibilidad de tener burnout. El burnout es este síndrome de estar quemado, le llaman, que se compone de tres características, la característica de baja realización personal, de baja realización personal. Ok, ya se me olvidaron. Bueno, ahorita regreso a ellas. Hay uno que le llaman cinismo, pero a nosotros en español no le llamamos tanto cinismo, es como despersonalización, perdón, estos trabajadores que son como poco empáticos y el otro ahorita lo recuerdo. Bueno, cuando un trabajo tengo poca estabilidad, normalmente me da poca realización personal. Entonces, los trabajos de este tipo me dan mayor posibilidad de tener burnout. Aquí tengo los resultados de un estudio que se hizo con migrantes porque mucha de la precariedad laboral se estudia con migrantes, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, desde que llegan a un nuevo país, pues lo único que les queda es aceptar trabajos precarios y se van ahí por mucho tiempo. Entonces, se observó en un estudio en España con los cincuenta migrantes, africanos en la mayoría, que la falta de estabilidad disminuía la satisfacción laboral y había más posibilidades de tener lo que le llamábamos despersonalización. Otro estudio, este estudio que se hizo en Alemania, se estudió dos cortes de seguimiento, estos estudios donde se sigue a los trabajadores por mucho tiempo. Los trabajadores estaban entre los cuarenta y seis y los cincuenta y dos años y se observó que tener malas condiciones de trabajo aumentaba los síntomas depresivos y los resultados son diferentes casi siempre entre hombres y mujeres. Resulta que para los hombres tener un trabajo, bueno, para hombres y mujeres tener un trabajo precario es malo, pero para las mujeres, por ejemplo, en México resulta particularmente malo. Luego, perdón, ¿me están viendo? ¿Me surge la duda? Creo que sí. Luego, hay otro estudio, por ejemplo, este se hizo en Corea, una corte de seguimiento y se observó las personas que tenían una, le llamaban empleo no estándar, ¿no? Porque como esto de la definición de trabajo precario, pues es muy ambigua, la posibilidad de decir este es un trabajo precario, pues es complicado, entonces se le llamó empleo no estándar. Se observó que las personas que tenían un trabajo no estándar, tenían más posibilidades de tener depresión. ¿Qué tipo de trabajadores se siguieron? Pues trabajadores temporales, de urnos, tiempo parcial, y los que estaban, les llaman mano de obra contratados directamente, o sea, no había como alguna empresa que los contratara, sino que los contrataba directamente el empleador. Y una cosa que sucede, por ejemplo, el tiempo parcial, el problema cuando yo tengo un contrato parcial, o sea, medio tiempo, por ejemplo, es que mi salario se reduce, pero normalmente es, las personas no quieren tiempo parcial, quieren tiempo completo. Sucede diferente cuando las personas están buscando un trabajo de tiempo parcial, ¿no? Y que esto pasa mucho con las mujeres que necesitan trabajos de tiempo parcial para cuidar a la familia. En cuanto a la relación de depresión y estrés, por ejemplo, hay un estrés en 13 países europeos, con cortes de seguimiento, y se estudió aquellos que tengan un desequilibrio en el esfuerzo-recompensa. El equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa es que yo tengo un trabajo donde me esfuerzo mucho, pero la recompensa también es mucho, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance entre la cantidad de esfuerzo que yo le doy y la recompensa que me dan. La recompensa puede ser económica, pero también puede ser de reconocimiento social, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que están en, no sé, en Cruz Roja y ganan muy poquito, pero tienen una, un alto pago en estima social o en la posibilidad de sentir que ayudan a alguien. El problema es que cuando tengo trabajos donde tengo mucho esfuerzo y poca recompensa, entonces esos trabajos, casi siempre son trabajos que tienen malas condiciones de trabajo, y eso, por supuesto, que ocasiona estrés. Entonces, aquí se observó que el desbalance esfuerzo-recompensa aumenta cosas de trabajo, de trabajo con pobres condiciones. Entonces, donde hay, donde había trabajos con malas condiciones, y luego, además, hay un trabajo, además, este, esta actividad no tiene el esfuerzo, la recompensa a, que es proporcional a mi esfuerzo, aumentan las posibilidades de depresión. Entonces, lo, como se hizo una comparación entre países, se observaba que los países que tenían las mejores políticas públicas de protección al trabajador, sus participantes, o sea, sus trabajadores, tendían a tener menores prevalencias de estrés. Ahora, respecto a la ansiedad, por ejemplo, en este estudio, que se hizo de manera cualitativa con 59 trabajadores, que observó que la preferida de la participación social era una pérdida de control e incertidumbre sobre el futuro. Los trabajadores que tienen contratos temporales viven con un constante estado de ansiedad, porque no saben en qué momento van a tener que suspender y van a suspenderse a sus ingresos. En este otro estudio, donde se entrevistaba una muestra de dos mil cuatrocientos seis participantes, se encontró que la prevalencia de depresión fue mayor en los trabajadores que tenían un trabajo de tiempo parcial, o sea, de quince a treinta horas por semana, y fue particularmente peor en los que estaban desempleados. En este estudio, por ejemplo, muy interesante, se hizo en Rusia y se estudió como la trayectoria laboral de varias personas, se encontró que en general el estar desempleado o el tener un trabajo, no, no, este, un trabajo precario estaba asociado a tener depresión, y ellos le denominaban como ataque, como ataques de ansiedad o ataques nerviosos, y ellos llegaban, estos autores llegaban a tres conclusiones que me parecieron muy interesantes. Decían que los individuos que salen del empleo, en general, ¿no?, porque se jubilan, porque se enferman, porque no pueden encontrar trabajo, son más propensos a reportar depresión y a tener crisis nerviosas independientemente del sexo. El otro es, dice, estos autores dicen que hay una hipótesis donde los trabajadores que tienen ya síntomas depresivos, por ejemplo, tienen menos posibilidades de encontrar un buen trabajo, o sea, por mi, por mi condición de estado, por mi condición o por mi estado de salud mental, en general yo tengo menos posibilidades de conseguir un trabajo más estable. Entonces, las personas con depresión tienden a buscar un trabajo malo. Bueno, no es que lo busquen, eso es lo que encuentran. Y entonces, estos autores dicen que esta relación donde el mal trabajo produce depresión no necesariamente es cierta, sino más bien que hay una especie de selección, donde las personas primero están deprimidas y luego encuentran un trabajo precario. Y el otro es que dice que hay un claro gradiente económico en el bienestar mental, o sea, las personas más ricas tienen mejor estabilidad mental, y las personas más pobres tienen una situación mental más deteriorada. Entonces, como las personas más ricas van a tener un mejor trabajo, la relación que nosotros estamos buscando entre trabajo precario y salud mental no necesariamente es cierta, sino más bien que lo que está explicando esta relación es el nivel socioeconómico y no el trabajo. Bien, hay estudios que identifican cómo la percepción de salud se afecta en un trabajo precario. Entonces, por ejemplo, los trabajadores que se perciben con inseguridad laboral tienden a tener una peor salud autorreportada. Y entonces, en general, se ha visto que la relación entre trabajo precario y síntomas depresivos es bidireccional. Los síntomas depresivos pueden aumentar la posibilidad de tener trabajo de medio tiempo o de tener una pensión por discapacidad. Una razón puede ser que los individuos con síntomas depresivos tienen dificultades para continuar y completar la educación básica, lo que a su vez aumenta la posibilidad de tener mal empleos. Entonces, algo, por ejemplo, que se hace metodológicamente cuando uno estudia la precariedad laboral de manera longitudinal es quitar a las personas con depresión desde el estudio, desde el inicio, porque las personas que tienen depresión ahorita van a tender a tenerla en 5 años, en 10, en 20. Entonces, una manera que nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis para estudiar la relación del trabajo precario con la depresión es quitar a los adultos o, bueno, a los participantes que tengan depresión desde el inicio y solo dejar a los que lo desarrollan a lo largo del tiempo, porque si no, lo que vamos a ver es una relación entre los que tienen depresión y la siguen desarrollándolo a lo largo de su vida y no que los que lo desarrollan por la exposición al trabajo precario. Entonces, existen en general dos hipótesis para explicar la relación entre trabajo precario y síntomas depresivos. Una es que el estatus laboral causa en general esta situación de salud en particular y la otra es la hipótesis de selección que les comentaba antes. Las personas con mala salud solo pueden elegir entre trabajos, entre pobres condiciones laborales. Pues, ¿cómo se relacionan? Pues, es una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y es bidireccional en muchos sentidos. La trayectoria laboral que haya tenido una persona va a determinar el estatus laboral actual. La trayectoria laboral va a estar muy sobre los síntomas depresivos que tuvo la persona en lo largo del tiempo y a su vez va a estar muy asociada en los síntomas depresivos que tiene esa persona en ese momento. que a su vez esto va a estar asociado por las condiciones que tiene en ese momento. Entonces, para estudiar esta relación entre la trayectoria laboral y los síntomas depresivos, pues, tenemos que reconstruir esas dos cosas. Bueno, pues, en general, el trabajo precario es un concepto multidimensional. Y para entenderlo, pues, no podemos quedarnos solo con la informalidad, no con no tener contrato. Tendríamos que incorporar otras variables relevantes, como ya les mencioné, la exposición a riesgos, el desempoderamiento, otras variables que van a constituir un trabajo precario. Y el problema de esto, pues, es que los estudios no son comparativos en general, porque tienen diferentes definiciones de trabajo precario. Entonces, en general, pues, vamos a ver lo que es malos trabajos, ¿no? Con muchas de sus dimensiones. Y, bueno, eso es todo hasta el momento. Espero que no me haya entendido demasiado. Y gracias. Aquí me dijeron, me faltó agotamiento emocional. Entonces, los tres componentes del burnout son agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Muchas gracias. Bueno, pues, eso es todo de mi parte y les agradezco. Al contrario, doctora Mireia, muchísimas gracias por su participación en esta ponencia. Y, pues, bueno, vamos a ver las preguntas. Ahorita no tenemos todavía alguna desarrollada, porque está un poco tímido el público, pero en unos minutitos se empezarán a escribir en nuestro chat las preguntas que normalmente no están. Pero antes de que empiece a escribir, pues, nosotros queremos agradecer. Pues, es que me cuesta hablarle a usted, doctora, porque te... No, por favor, de tú. Entonces, mire, sabes que terminamos muchísimo tu gran trabajo, este, que tienes una colaboración importantísima en la salud laboral y, pues, que ellas compartieron esta temática con nosotros es fundamental y hablamos sobre la importancia de repente de estos elementos de la precariedad, ¿no? Que al final de cuentas sabemos que es una problemática que va en aumento de repente en estas condiciones laborales y que, bueno, por ahí tendríamos que trabajar como grupo también para ver qué recomendaciones podríamos hacer con relación a estas problemáticas. Por ahí nos comenta el docente, me gustaría que abundara un poco más sobre la relación entre los ataques de ansiedad y el empleo precarizado. Pensé que era la única que a mí me pasaba. Entonces, si nos puedes comentar un poquito más, mire, sobre esta parte de ataques de ansiedad y el empleo precarizado. Sí, pues, es muy frecuente que un trabajo con malas condiciones tenga un impacto sobre nuestra salud mental. El asunto es que nos han vendido un poco la idea, este modelo neoliberal o capitalista, que como que todo depende de uno, ¿no? Este, no te pones la camiseta, no te esfuerzas lo suficiente, el pobre es pobre porque quiere, esta idea de que somos nosotros los que estamos en estas situaciones y en realidad, pues, pues, es el entorno laboral tan desfavorecedor que no permite que uno, por ejemplo, ejerza o potencialice sus, todas las, las, las cosas que uno tiene, este, por aportar a un trabajo. Bibliografía ahorita no lo identifico, pero hay, hay varias, si les paso mi correo, me escribes, yo, yo te puedo pasar. El, el asunto es que no es una cuestión solo de nosotros, el trabajo tiene que modificar políticas, ¿no? Pero es difícil cuando el trabajo es precario, ¿no? Porque son trabajos, pues, completamente informales, que políticas pueden, puede suceder. En este caso, pues, nos corresponde ir señalando esto como deficiencias de políticas públicas, ¿no? Muy bien, por aquí tenemos estas preguntas de la maestra Argenida Jiménez, que nos dice, en el personal de enfermería y la precariedad en el personal con contrato eventual, ¿puede incidir en la exigencia para el ejercicio de la propia profesión? Sí, la enfermería, por ejemplo, es un, un, una rama profesional que puede tener muchas, muchas exigencias laborales, ¿no? Las, las exigencias que tiene asociadas, por ejemplo, al ejercicio de su profesión, de cómo debe hacerlo, tiene muchos protocolos que seguir, pero tiene muchas también exigencias a nivel de trato con las personas, ¿no? Al trato con el dolor, con el sufrimiento, y este, también nosotros vemos que en los hospitales públicos, por ejemplo, tienen una precariedad de insumos, ¿no? Y entonces tienen que resolver muchas cosas con poco material, y eso es una fuente de estrés, es una fuente de depresión, de ansiedad, y de otros problemas de salud, y por supuesto que están muy relacionadas, y cada profesión, cada empleo, tiene sus propias características en cuanto al perfil patológico que desarrolla, que nosotros en la maestría, por ejemplo, lo estudiamos de manera muy particularizada. Yosalín Canacasco pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta dentro del ambiente laboral? ¿Podemos detectar que algo pasa con nuestra salud mental? Pues, sí, existen varios instrumentos, o sea, existen dos maneras, ¿no? La manera cuantitativa y la cualitativa. De manera cuantitativa, pues, hay muchos instrumentos estandarizados, probados, que evalúan esto, depresión, ansiedad, estrés, malestar psicológico, y otras variables, que son instrumentos muy sencillos de responder, los calificamos y vemos cómo estamos. Pero de manera cualitativa, también, en las entrevistas, al hablar, o sea, no necesitamos tampoco, o sea, para darnos cuenta, pues, solo lo percibimos, lo sabemos, lo sentimos. Ya para hacerlo como de manera mucho más estandarizada, mucho más cuantificada, pues, si requeríamos un instrumento. Libertad Sarmiento nos dice, mi pregunta es relacionada con la situación socioeconómica y el trabajo precario. Por ejemplo, si en clases sociales altas existe esta situación de trabajo precario, no relacionado con el nivel de ingreso, sino con el nivel de estrés y diferentes trastornos mentales. A ver, no estoy segura de entender bien la pregunta. Yo, con lo que entiendo es que el trabajo precario se caracterizaría, o sea, tiene muchas definiciones, pero en general se caracterizaría por tener malas condiciones de trabajo, ¿no? En un nivel socioeconómico alto, si estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen un nivel socioeconómico alto, pueden entrar a un trabajo, a lo mejor con mal ambiente laboral, y que es algo distinto a la precariedad, ¿no? Es un lugar, a lo mejor, de altas exigencias, de poco apoyo en los compañeros. Por supuesto que, este, digo, alguien de un nivel socioeconómico alto también puede entrar a un trabajo precario, pero poco probable, pero yo creo que en general, este, toca particularmente los segmentos de niveles socioeconómicos mucho más bajos, son los que tienen los peores trabajos, porque son los que, los únicos que pueden aceptar, ¿no? Este, a quién más le vas a ofrecer un trabajo que estar, por ejemplo, en un edificio muy alto, sin la protección, con un nivel, este, con un salario no muy alto, pues alguien con nivel socioeconómico alto, que tiene otras posibilidades en puerta, difícilmente lo va a aceptar. Sí, gracias. Almerena Ibarra menciona, creo que la precariedad va más allá de tener un trabajo de base o plaza fija. Ya mencionaba, doctora Mireya, lo de hospitales públicos, otros ejemplos son las becas y otros ingresos extras al sueldo base, que impiden que los profesores se jubilen por temor al ingreso en la tercera edad y con tantos gastos en salud. Pues sí, efectivamente. Un comentario de Almerena, entonces, bueno, pues creo que fueron las preguntas que tenemos hasta el momento, mire, y pues creo que dejaremos hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, nuestra conferencia en donde pudiste compartir esta temática, pues de gran relevancia. Pues te agradecemos muchísimo y a nombre de nuestra querida jefa del departamento, te haremos llegar tu constancia a la brevedad posible. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.